Las afectadas del 061 del Servicio Telefónico de Málaga en su lucha frente a las subcontratas privadas dentro del Sistema Sanitario Público Andaluz se han desplazado este jueves al Palacio de San Telmo en Sevilla cuando se cumple el primer aniversario de la aprobación de la proposición no de ley, la PNL del 061 en el Parlamento Andaluz. Pues bien, un año después denuncian el incumplimiento de la Junta de Andalucía. Escuchamos a Lola, una de las trabajadoras despedidas, y a Miguel Montenegro, portavoz de CGT Andalucía. Hoy nos encontramos en el Palacio de San Telmo porque hace un año de la proposición no de ley que se aprobó en el Parlamento Andaluz para que los servicios de emergencia de Andalucía pasaran a ser prestados por la propia Junta de Andalucía. Hemos inscrito una instancia en la que decimos, a Junto se remiten 12.736 tarjetas firmadas por Andaluz y Andaluzas reclamando el buen uso del dinero público. La eliminación de la subcontrata en los servicios públicos de emergencia 061-112 y Salud responde.